Y ahora que ya he firmado el cuadro que advientaste por mí en tu mente Nuevas ventas vendrán, nuevos sueños, nuevas sensaciones Yo quiero haciéndote esperar, tú quieras cuando te oigo amar No sé más a lo que pides, pues este amor como conmigo Yo soy diferente, juego con mi vida, tranquilamente Y en el presente, camino cada día, a contra tu diente Yo soy diferente, juego con mi vida, tranquilamente Hoy te tengo y la vida es de colores Hoy te siento y no tengo más de amores No hay nada que perdonar Hoy me siento renacer entre las flores Hoy entiendo mucho más de corazones Y te quiero de verdad Ven Dame un par de vueltas, mundo del planeta Agarrarme al mundo con fuerza Dame un par de vueltas, sin llorar de amena Despacito y ver el infinito Dame un par de vueltas, sin pedir permiso Quiero besar, quiero reírme Quiero vivir, quiero vivir Me acelera este corazón Quiere vivir e intentar sentir prisas Risas, risas Y el mundo loco, gila y gila y te atropella con frisas Risas, risas Ya no aguantas la copera Tanta tensión Las dos banderas bajo de tres centros Las dos horas tropeado Ya se acaba y tú Te irás de aquí Y antes de que te vayas lejos Yo, a ti, quería preguntarte Si conmigo tú sabrías Tomorrow Mañana Tomorrow Eso que aprendí la primera vez Que te vi Pide Pide Aunque se apague la luz Sin miedo Pide Que el hielo se tiña de azul No temas Pide Que el viento te haga volar Pero no cuidas Y en ti, a ti, a ti, a ti, a ti Habías bebido Como siempre Y sin saber Lo que hacías Y ahora luchas Con tu vida Y a tus sombras Sé que te vayas Quiero un abrazo Subiendo por aquellas escaleras Sentí Que Oh Vivir sin depender de ti Esto ha sido una prueba Te volverás ya Si no veo después Sé que te irás Por siempre Para siempre Viendo como te alejabas Sé que apenas darme un abrazo Subiendo por aquellas escaleras Sentí Que No volvería a verte jamás Sin poder No volvería a verte jamás Subiendo por aquellas escaleras Gracias.